¿Qué dice? Eso no, en realidad no ha pasado de que hubo una exaprema no es la idea. Ah, bueno, ya está. Ya tenemos esa opinión. Vamos a ver. Exactamente, ¿no lo podríamos poner? Ponlo. A ver, pero no, pero ya para tener, ya faltarían cuatro nada más. Con opiniones como esa, presidente, ¿no lo han traicionado los miembros de ese grupo de empresarios que usted designó al inicio de su sexenio? Porque ¿no sería ir en contra del pueblo una opinión así? No, es que cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetar, esa es la democracia, la pluralidad. No debe haber pensamiento único. Y qué bueno que se sinceren, lo peor es la hipocresía. Encuesta, ¿cómo dice? Encuesta para mis seguidores y el diablo. Pero no está este... Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder salga a su partido verde y PT. ¿Pero cuándo lo puso? Ahorita se... Ah, no, pero yo quiero que ponga algo relacionado con lo que le estoy pidiendo. Abajo, presidente, dice, prácticamente es el robo del 21 por ciento de curules a plena luz del día. Sí, pero yo quisiera nada más que él deje testimonio acerca de lo que el presidente hoy dio a conocer. Esta es mi opinión. ¿Hay otra simulación? ¿O de la corrupción del gobierno judicial? No, si cree que hay sobre representación y que sí se debe de interpretar de manera distinta la Constitución. Eso es todo. Eso es todo. Sí, pero vamos a esperar. Que sea una respuesta oficial y directa a lo que usted ha pedido. Ya, directa. Sí, 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 muy... O sea, yo se lo estoy pidiendo de manera respetuosa. O sea, a ver, y no me doy por atendido. O sea, quiero una respuesta, además con todo el derecho también a decir no quiero opinar o no tengo por qué dar a conocer lo que pienso y se respeta. Pero ya no andemos por las ramas directo, porque está muy claro lo que se expuso, es muy claro. Y también estamos hablando de cinco, ¿no?, pero si hay otros que quieran, pero estamos hablando de los más representativos, aunque todos tenemos los mismos derechos. Pero yo creo que esto es muy importante, porque el Consejo Coordinador Empresarial, la asociación... ¿Negocios mexicanos? ¿Cómo se llama? Consejo Mexicano de Negocios. Pues tienen sus consejeros y hay consejeros más influyentes que otros. Y además del consejo está la directiva, pero yo no quiero la opinión de la directiva, esa ya la es el nano. Yo quiero la opinión de los más representativos en términos económicos, materiales.